Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión voy a enseñarles como pueden subir archivos desde su celular a Google Drive. Así que pues vamos por ello. La verdad es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos a Google Drive. En este caso, aquí tengo yo la aplicación. Vamos a darle clic. Y una vez estemos aquí, como pueden ver, nos van a aparecer diferentes opciones. En este caso, nos vamos a ir a la opción que tiene el símbolo de más. Está en la parte inferior derecha. Tenemos el símbolo de más. Le vamos a dar clic. Y aquí nos van a aparecer más opciones. Por ejemplo, nos dice crear nuevo, carpeta, subir, escanear, documentos de Google, hojas de cálculo, etc. Simplemente para subir tus archivos de tu celular, vas a darle clic en subir. Y vas a seleccionar el archivo que tú quieres. Puede ser galería de fotos. Puede ser un archivo PDF. Tenemos imágenes aquí de audio, videos, documentos, etc. O archivos grandes. Entonces, en este caso, yo voy a seleccionar una foto. Le voy a dar clic. Y aquí nos va a decir que se está preparando el archivo para subirlo. Entonces, vamos a esperar a que se suba. No tarda mucho, dependiendo obviamente del tamaño. Como pueden ver, aquí ya se subió. Y simplemente, cuando ya se haya subido, pues vas a poderlo descargar y vas a poderlo, pues, también mirar. Entonces, de esta forma, pues, vamos a poder subir nuestros archivos a Google Drive. Y bueno, chicos, pues, espero les haya ayudado este pequeño video. Si necesitan alguna ayuda, ya saben, pueden dejarlo aquí en los comentarios. Y si quieren más videos como este, síguenos en nuestra cuenta de YouTube.